Y en Ventana Cultural el día de hoy estamos con dos invitados que están iniciando un nuevo proyecto llamado Big Bang Films, es una productora que se quiere dedicar básicamente a hacer cine. Nos encontramos con dos de los cuatro integrantes de este nuevo proyecto, Sandro Ventura y Jesús Álvarez, ambos cineastas, han sido directores, productores en algunos casos. Sandro, te recordamos por la película Talk Show hace un tiempo y precisamente ustedes han preparado y están por estrenar una nueva película llamada El Buen Pedro. Así es. Bienvenidos al programa. Gracias. Cuéntanos un poquito, digamos, antes de desarrollar otros temas, cómo así se conocieron quizá o, digamos, inician este nuevo negocio, proyecto llamado Big Bang Films. Yo creo que fue, o sea, no sé si fue casualidad o qué, pero creo que nos dejamos en el momento preciso, ¿no? O sea, yo me junté un día con Hugo Schinke y él, nuestro otro socio, y empezamos, digamos, a dar forma al tema de iniciar una nueva película, ¿no? O sea, estábamos entre dos proyectos y nos fuimos a hacer Buen Pedro. Y conversando, conversando, un día dijimos, oye, si convocamos, Hugo me dijo, yo tengo un amigo y si lo convocamos para ver si es un proyecto, tiene las mismas ideas que nosotros, que quiere decir. Sí, entonces, nos reunimos con Jesús, yo ya lo conocía, digamos, de un buen tiempo, digamos, y asistía a las funciones de prensa y nos veíamos, digamos, de lejos, ¿no? Y finalmente, pues empezamos a conversar y vimos que tenemos las mismas inquietudes, ¿no? Sí, con Hugo Schinke, yo había trabajado años atrás, yo era productor, bueno, soy productor, y trabajé mucho tiempo en el 2007. Y en ese tiempo lo conocí Hugo Schinke y de ahí como que en la vida nos hemos ido cruzando muchas veces más en distintos trabajos. O sea, finalmente me llega esta propuesta en un momento que ya después de tantos años de hacer teatro, dije, quiero cambiar un poquito el robo y hacer lo que siempre quería hacer, que era un poco cine. O sea, yo todos los días vivo por películas, veo cada rato sin parar y era hora de que la comence la cerda. ¿Lo cual? Y luego se une a Adolfo, ¿no? A quien convocamos. Adolfo Guilherme. A Adolfo Guilherme. Le convocamos primero para la película como actor, y en el camino, pues empezamos a pensar qué le gustaría también hacer cosas, hacer cosas y de repente también vemos que estamos, este, como que era idóneo también tenerlo en el grupo. Pero era como que completábamos el grupo. Hugo Schinke, el director de fotos, aparte de ser director, yo soy productor y escribo, y ahora el hijo también, adolfo fuera como la parte de las relaciones públicas, la parte comercial, y bueno, usando el lugar que escribe y produce. De hecho el robo en el cine es el más complicado, no sé si tú ya tenías experiencia trabajando en cine. Sí, experiencia, pero en cortometrajes. Hice dos cortos, uno de Runa Cienso y uno de Bambina Yepes, en la parte de producción, y esa es la experiencia más cercana que tuve de algo que se llegó a realizar. He estado en otro tipo de proyectos, de películas que han estado en toda la etapa de pre, pero que justo por temas presupuestales, o que no se llegó a lo que se creía, no sé, no se llegaron a realizar. Y eso justo lo complicado en el mundo del cine, tú desde la experiencia, ya has hecho una película, y de hecho es todo un proceso de recolectar fondos, apoyo, estreno y... Sí, es un proceso, hay que tener paciencia, pero como siempre digo, es como cualquier negocio, o sea, cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de proyecto que uno emprende, siempre tiene algo de complicado, entonces el cine, pues así como lo vemos nosotros, es un negocio, además de ser un arte y un entretenimiento, pero también es un negocio, entonces implica cierto orden, implica cierta paciencia, como bien dices, y no saltarse ningún paso, tratar de de una u otra manera ser ordenado, porque claro, viene el tema presupuestar, que si te desvías un poquito, te puede costar un poquito más dinero, cuanto más ordenado estés, empresarialmente, mucho mejor fluye el tema, digamos, artístico, cultural, pero hay una maquinaria definitivamente empresarial que tiene que ir acompañando eso. Sobre todo, lo digo, porque no solamente están ya por estrenar una película de buen Pedro, si no me comentas que hace muy poco también ya han trabajado otra película y está en etapa de post, entonces digamos, es complejo, porque es un negocio que tiene que trabajar con herramientas que no sé hasta qué punto son tan fáciles de lograr, cuando nuestro cine todavía es un poco, que salga en las películas es un poco heroico, explícame, de repente me equivoco, de repente ya hay una... Lo que pasa es que todo tiene ciertos procesos, sí, es difícil hace tiempo sacar una película ahora que sea mucho más asequible con tecnología, porque hay algunos oficiadores que abren un poco más los ojos a un nuevo campo donde promocionarse, pero si lo haces de manera ordenada y con las personas adecuadas, yo creo que sí, es más manejable agarrar y pensar ok, estamos trabajando esta película pero paralelamente tenemos que ir pensando en la que viene seis meses después, si juntamos a los equipos, si juntamos recursos, podemos realizarlo en general en la película tan particular y teniendo socios estratégicos de mente. Es como, nosotros siempre lo vinculamos y bueno, Jesús en esta experiencia tiene mucho más experiencia que yo, lo que ha pasado con el teatro, ¿no? no es solamente una obra, sino, digamos, todas las productoras de teatro o todas las asociaciones que hacen teatro tienen una serie de seguidillas, una seguidilla más bien de obras que empalman, digamos, ¿no? Entonces se convierte en una suerte de confianza, exacto, es confianza en la continuidad de lo que haces. Y una industria ordenada como, digamos, Hollywood, Europa, o sea, digamos, es la forma como debería también desarrollar todo el mercado, ¿no? Yo creo que sí, o sea, mucho tiene que ver con la respuesta del público, obviamente, pero también hay que vencer, como siempre decimos, el prejuicio que hay hacia el cine peruano. Todavía se mantiene, comparando al teatro, porque a la gente, digamos, le gusta el teatro cada vez más, ¿no? Pero todavía se mantiene o está bastante abierto. Yo creo que sí, hay bastante prejuicio, pero estamos tratando de romperlo, romperlo haciendo cine de género, haciendo un cine que sea coherente con lo que nosotros queremos ver, en primer lugar, pero también con lo que creemos que al público le puede gustar e interesar y promocionando esto de una manera también ordenada y con una estrategia de marketing que haga que el público le provoque ver. O sea, no es solamente decirle venga a ver la película porque es peruana, creo que el público no funciona así. O sea, venga a ver la película porque te va a gustar, venga a ver la película porque hay un buen fiche que te llama, un buen tráiler que te llama, una buena estrategia de comunicación que te llama. Si eso está, digamos, yo creo que debería funcionar bien y a eso estamos apuntando. Esta película es una película de subvenso, un thriller psicológico, con sangre, digamos, y un asesino en serie y un policía que la busca y un drama de la policía. La que sigue que quizás mañana es un drama romántico que es totalmente distinto. totalmente opuesto a lo que se estrena además del día Los Enamorados y que es perfecto, digamos, como para empezar a romper ese perjuicio que hay con el cine peruano. ¿Y de dónde sale la génesis de esas películas? ¿De ustedes mismos? ¿Escriben las historias? ¿Las realizan? ¿Hacen los castings? Sí, sí, sí. Todo va desde la mesa del trabajo inicial. Sí, no es que yo y Jesús, o sea, de hecho, nuestro socio Bochín tiene un proyecto que estamos trabajando, el propio Adolfo también, estamos en un proyecto inmerso en que vamos a hacer una suerte de comedia, pero, digamos, vamos a no solamente a convocar muchos actores, sino que somos siete directores que vamos a compartir un poco la dirección de una u otra forma de estas historias de comedias que vamos a plasmar. Es un proyecto que viene ahorita, claro, o sea, en menos de dos meses estamos comenzando el rodaje de lo que vendría a ser nuestra tercera película de verdad, de verdad, en un año de haber comenzado. O sea, porque si bien, es cierto, hace año y medio salió la idea como que el trabajo de trabajo real hace un año en que estamos haciendo que esto avance. Y eso parece nada, ¿no? O sea, lo que pasa es que la tecnología está a nuestro favor y creo que, como bien dice Jesús, hay gente que ya también le está echando el ojo a la de cine. Nosotros hemos trabajado con mucha gente y la experiencia de buen pelo fue fabulosa y a raíz de eso nos había mandado gente. De hecho, hemos estado reunidos con Carlos Álvarez que quiere hacer una película y a él como protagonista. Entonces, claro, nosotros le hemos dicho que encantadísimos que vamos para adelante, que empecemos a trabajar y eso nos dice que vamos por un camino, que hay gente que no solamente ha puesto los ojos en hacer cine, sino ha puesto los ojos en Big Bang Films como empresa seria que lo va a hacer. O sea, Carlos tiene un papel serio en la película. Creo que eso también es interesante recalcar. rompe el molde. Claro, hemos roto, digamos, la imagen que tenía él del comediante, imitador y a raíz de eso pues ahora él quiere hacer algo muy interesante que ya se entererán en sus medios. Lo que pasa es que también vamos por un camino, nosotros hemos optado por ver la manera más empresarial de manejar esto. O sea, el camino normal capaz Sandro solo, yo solo, no hubo, solo hubiera sido ir preparando nuestro guión de manera individual, presentarlo a un concurso, si no ganábamos en ese concurso presentarlo al otro año y ahí vienen esos procesos capaz un poco larguísimos para que se haga una película. Acá lo que hacemos es olvidamos de la existencia del concurso inicialmente y lo pensamos como un producto real. Este producto real necesita tales cosas, hay que ver cómo las conseguimos o hay que ver cómo lo alimentamos y luego cosechamos. Exacto. Entonces, podemos desarrollar dos o tres productos paralelamente sin descartar ya que cuando eso está caminando solo podamos optar por concursos también pero no es nuestra prioridad que un producto se elimine solamente de ese concurso sino de verdad queremos sacar tres, cuatro, si es posible como meta que queremos en un par de años hacer siete películas en año. Algo que era impensable desde un tiempo y de hecho es positivo porque digamos empieza una industria que es necesaria. Si hacemos una comedia, un drama, un terror, un suspenso, por un momento capaz también queremos hacer una película experimental pero vamos a tener tanta gama de películas con nuestra marca que de alguna manera nos permite agarrar y decir ok, estas películas han alimentado esta película experimental que va a tener el cartón que no es público pero que existe gracias a que el público ha asistido a todas estas otras. A ver, es la segunda parte de Huepedro. Claro, por ejemplo, que existe en éxito. O sea, es jugar, como hacen un poco el mercado norteamericano, es jugar un poco y ojo, cabe resaltar que no es que nosotros hagamos nuestros únicos proyectos ahora, claro, porque estamos empezando pero nuestro sueño y creo que también lo compartimos es producir películas de gente joven, gente que tenga 23, 24, 25 años y que vengan con un buen proyecto y que no tengan que esperar como lo hemos hecho nosotros a los 35. Y eso es lo importante de lo que proponen, como un cimiento más allá de una empresa un cimiento. estamos hablando con distintas personas para poder hacer eso para poder generar películas a otras personas también. Claro, yo mi primera película la he hecho hace 25 años. Entonces, es como que no es lo ideal. O sea, esperar tanto para tener una película terminada. Creo que hoy por hoy se puede hacer mucho antes y creo que hay muchísima gente joven que está sabida por contar. Yo tenía un amigo que me decía que la genialidad está en los 21, 22, 23, 24 años. Ya después es experiencia, ya te contamina la experiencia. A propósito de eso y antes de hablar de la película, ¿sería posible una escuela de cine realmente en el Perú? O sea, existen escuelas y cosas, pero... La mejor escuela es hacer las cosas. Eso es lo que yo creo. Yo, claro, en comunicaciones hay... no la carrera específicamente de cine. ¿A eso iba? ¿A una escuela como un filmacádica? Ojalá, ojalá. Nosotros en nuestras películas trabajamos con muchos estudiantes. Entonces, yo en lo particular he sido una persona que me he formado trabajando. Trabajando y viendo. Y eso es lo que estamos tratando también de hacer con nuestras películas. O sea, tenemos ya personas que han trabajado en las dos películas y en la tercera y en la cuarta capaz ya le vamos a dar la responsabilidad directa de hacer el sonido, de hacer este... Inclusive la directa. Hay personas que han estado con nosotros como asistentes de dirección en la primera película y en esa tercera ya van a dirigir. Entonces, yo creo que esa es la mejor escuela. Es el mejor. Sí, pero el caso de los afiches. Los afiches del buen Pedro, todos los afiches que están incluyendo el logo han sido hechos por alumnos del cuarto ciclo de Isil. Estos son chiquillos que no deben pasar los 24 años. O sea, hicimos un concurso con ellos y de repente nos vimos frente a 100 afiches y no sabemos cuál escoger. Al final, los que han quedado son los mejores y los más adecuados para las margenos cines. Entonces, eso nos indica que hay muchísima gente y muchísimo potencial joven el cual utilizar y brindarle todas las armas para que hagan estas cosas tan maravillosas porque de verdad la otra vez fue un amigo que ese señor buen amigo se hizo que fue diseñador y yo decía que se trata que estudió en el extranjero qué va a decir los afiches. Cuando vio los afiches fue como este afiche es una obra maestra. Entonces, ¿quién lo ha hecho? Un chico de puerto ciclo de Isil. Entonces, eso es como ¿qué? O sea, eso lo ha hecho un chico de puerto ciclo. Entonces, esas sorpresas creo que existen en el Perú y lo que pasa es que nunca nunca los miramos con atención. Brevemente, antes de terminar El buen Pedro, un resumen de la película. ¿Qué es lo que vamos a ver en cartelera a partir del 20 de septiembre? El 20 de septiembre se sale El buen Pedro y es una película de suspenso de un thriller psicológico que explora la vida íntima de un asesino en serie y a la par de la vida caótica de un policía que es el que lo busca y estas dos vidas están como cruzadas y van en paralelo. Una está absolutamente está satisfecho el personaje totalmente, o sea, cumple su rutina absoluta incluyendo el hecho de matar a las 2 de la mañana y el personaje de un policía más bien está absolutamente insatisfecho porque tiene una mujer a la cual no puede tocar, tiene una mujer que se prostituye, no le gusta donde vive, no le gusta su trabajo, no busca adecuadamente al asesino. entonces estas dos historias en paralelo van como una suerte de contraposición, o sea, como alguna para satisfacerse, el ser humano muchas veces tiene que atragredir incluso la ley o la moral para conseguir esa satisfacción plena. Entonces, yo creo que es una película que tiene todos los ingredientes que, ¿no? Porque tiene suspenso, tiene mucho drama, tiene una cuota de terror, tiene una cuota... Un elenco súper variado. Súper variado, mucha sangre, este... tiene una música genial, a mí me encantan los créditos finales, bueno, nos dejábamos la boca abierta los créditos finales. Eso, perdón, ¿es cine, es película o es digital? Se grabó en Full HD, se grabó en Full HD con lentes de cine, y así, y este... y se ha trabajado todo en realidad de una manera absolutamente profesional que cuando lo vean tengan que haber sorprendido. Como la otra vez decía Jesús, el solo hecho de los... la película merece la pena, pero adicionalmente la gente se queda sentada cuando termine y espera ver los créditos finales, solamente ver los créditos. Solamente ver los créditos y ya es otra cosa. Sí, absolutamente, creo que nunca se ha visto que siempre hacemos créditos tan... también realizados con tanto concepto alrededor de la película. A nosotros el trabajo de Fernando Ruiz otro día y la actoría media. En realidad cuando nos... cuando hicimos el boceto de los créditos, cuando los vimos fue como que nos quedamos todos con la boca abierta, ¿no? Esperamos que la gente lo admite. Bueno, como decías, es un... hay actores un poco variados, ¿no? entre ellos... está Mario de la Vida que hace... de policía... no... este... Nieto Résbol que hace el asesino de Pedro. Está, este... bueno, Carlos Álvarez, Adolfo Vilar, está, este... Mayro Guñi, Natalia Salas, Adriana Quevedo, eh... Catherine Díaz, Lizeth Campano, Laura de Gusto, Miki Vargas. Tenemos un poco de todo, mira, o sea, Miki Vargas, por ejemplo, que viene de la ímpro, entonces él básicamente hace un personaje también, este... ¿Está Valeria Bringas? Está Valeria Bringas, Mayra Goñi, que acaba de ganar Operación Triunfo, nosotros, este... grabamos con ella el año pasado, entonces ha sido como toda una sorpresa que justo gane Operación Triunfo. Creo que la película de una u otra forma tiene buena estrella porque la gente que ha estado de una u otra forma este... ha tenido buena suerte, ha tenido muy buena suerte. Y además toca temas que están muy en moda, ¿no? O sea, estos temas de comportamiento o de instinto asesino del ser humano hoy y por hoy están muy de moda todavía, ¿no? Este... no sé por qué, pero por alguna razón es parte de la coyuntura, entonces... no sé. Y por lo que entiendo también hay una necesidad de hacer un cine que se venda, ¿no? Con temas un poco menos de autor, sino un poquito más... Hay necesidad de hacer un cine que lo guste. Sobre todo eso. Porque digamos, ahí es donde está un poco la cara, ¿no? O sea, a mí me gusta ir los fines de semana o los martes o los fines de cine y ver películas que me den la atención que es genial. Sí, las películas que me den la atención son también las que hacemos nosotros. Sí, claro. Pero creo que por eso te decía que somos jovalentes con la propuesta. Hacemos las películas que nos gustaría ver y además las promocionamos de una manera adecuada para que la gente también se sienta conquistados y seducidos por el producto. O sea, no es solamente hacer una película. Creo que el gran problema o uno de los grandes problemas en el cine de verano siempre ha sido que no sabrás comunicarme. Entonces, hacer la película, terminar la película y después, ¿cuál es su arma de venta? Exacto. Apóyame, porque soy peruano. Yo no creo que ese sea el arma de venta fundamental. Yo creo que es mucho mejor decirle al público mira todo lo que te vamos a ofrecer y el público pues tiene que sentirse seducido. Cuando yo voy al cine pues veo los afiches y veo un buen afiche y digo esta película la quiero ver o veo un buen driver. Creo que esa es la manera y estamos en ese camino. Lo interesante también es dar un poco el ejemplo para formar esta industria en el corto tiempo. Sí, sí. Estamos en... No sé si el ejemplo exactamente. Sí, sí. No creo que lo que queramos dar es el ejemplo. No somos tan pretensiosos que tocan. Siempre hay que tratar de dar ejemplos de lo que hagamos. Y distintas personas hacen la fórmula o cogen el camino que prefieren. Y sería genial que la gente osiga o gente siga de las otras maneras. O sea, si alguien nos ve como ejemplo bacán pero creo que lo otro de decirlo es un poco... Pero creo que lo importante es agarrar y cerrar un año donde no sea el 3% de películas peruanas lo que estén carteleras sino de verdad un poco más. Y que haya una productora que quiera apostar y quiera también dar la oportunidad de una agenda a nuevos talentos a promocionar. O sea, tenemos un chico que ha estudiado en ICIG que estuvo practicando la primera vez con nosotros y en la segunda película ya hizo asistencia de producción. Perdón, asistencia de sonido. y él por ejemplo quizás mañana se hizo cargo del sonido durante dos días por ejemplo solo él. Eso fue valiosísimo para él. Fue una experiencia que lo ha marcado y que seguramente va a seguir esa ruta. Eso es claro. No tengo el sonido de esos dos días. que sea bueno que el cine sea la nueva gastronomía en todo caso. Ojalá. Buen ejemplo. Ojalá. Muchas gracias. Sandro Ventures Jesús Álvarez El buen Pedro se estrena el 20 de septiembre en salas de cine. Vayan a verla. Un buen cine peruano que esperemos siga para adelante y ya nos veremos más adelante en otro proyecto. Así es. Ya volvemos.